El tema 0KM que lo veamos junto con mi hermano Nico y que nunca lo veo hacer, así que con un solisallito vamos a ver como están yo tenía que muchas ganas de hacerlo, así que vamos a ver como queda, vamos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video